Buenas tardes a quienes sigan esta transmisión en vivo de Libera Radio, estamos en conocido hotel, estamos llegando a conocido hotel, en la pura entrada de la ciudad de Hermosillo, entrada norte en lo que es la zona hotelera, la antigua zona hotelera, esta tarde de sábado, es un sábado 3 de septiembre y hay cualquier cantidad de personas aquí intentando tener un encuentro con las personas que vinieron de la ONU, la Organización de las Naciones Unidas y que se entrevistaron con personas del río afectadas por la contaminación, pero también se entrevistaron con otras personas y se van a entrevistar aparentemente esta tarde con personal, con personal, con representantes de la Trinidad y aquí, es decir, estas personas de la ONU vinieron a entrevistarse con personas que han sido afectadas en sus derechos humanos por ya sea empresas o el binomio empresas-gobierno. Y bueno, pues mira, Germán Larrea, la mayoría son, la mayoría que vemos acá son habitantes del río Sonora, comerciantes, agricultores, personas que han estado siendo afectadas. En este momento está aquí Mario Luna dando una breve conferencia, vamos a ver qué dice. ¿Qué es lo que ya está contemplado tanto en los registros de las Naciones Unidas como en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos? Oye, que se manejen estas cosas en una forma tan hermética, ¿no? ¿Provoca sospechosismos? O sea, que sea tan cerrada la reunión. Pues sí, desafortunadamente estos son los mecanismos que utiliza la civilización, ¿no? Nosotros somos más abiertos, más democráticos, todos se deciden en asambleas y esto pues no es el modo de nosotros, pero bueno, tenemos que usar esas herramientas que nos abren. Bueno, pues ahorita el río Yaqui y el acueducto pues están funcionando, pues el mocillo tiene agua ahorita, ¿entonces ustedes se siguen oponiendo a que se siga atrayendo o trasvasando el agua del novillo hermosillo? Siempre los trasvases son criminales, afectan a una región para beneficiar a otra y ese beneficio está totalmente cuestionado. El acueducto no está funcionando para su conocimiento, el acueducto ahí está tirado como un elefante blanco, simplemente el hecho de que no pueden pagar los recibos de luz hace ver que es una total falta de respeto a la ciudadanía, el que siga manejando eso. Mario, ¿qué espera la tribu? ¿Qué espera la tribu de este encuentro? Bueno, nosotros estamos agotando instancias, ya agotamos las instancias en México, estamos brincando hacia el área internacional para que la ONU, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, pues tengan conocimiento de lo que está sucediendo y que no quede en el olvido, como quedó en el olvido, prácticamente quisieron sepultar los actos genocidos que afectaron en su momento a la tribu yaqui, y esto no lo podemos seguir permitiendo, por eso es que estamos dando estos pasos hacia la corte internacional. ¿Fueron invitados ustedes a la ONU? Nos apuntamos, no nos invitamos, pero nos apuntamos. No, pero no están convocados, o sea, por la ONU no. Bueno, aprovechamos la oportunidad que había de poder dar la palabra y solicitamos la palabra. ¿Y los van a dejar entrar? Hasta ahorita se supone que estamos registrados. ¿Ah, sí? ¿Entonces van a convocados? Esperemos que sí. ¿A qué hora se supone que están convocados? Bien. Aquí llega el personal, de no sé quién sea, pero ahorita vamos a ver igual de la ONU, parece. Sí, es de las ONU de Derechos Humanos. Abrimos un poquito el espacio, si quieres nos vamos a otro lado para platicar, para que la gente pueda entrar y podemos seguir con nuestros procedimientos necesarios para el grupo de trabajo, porque si no, aquí vienen de Covavila, de Sonora, de Chihuahua, a presentar su gracia a los espíritus que están ahora adentro. Pero no pueden entrar, porque por protocolo de seguridad, en estas circunstancias, pues el hotel no puede dejar de entrar a nadie en este momento. Tenemos aquí autoridades tradicionales y otras personas que están aquí en el calor que queremos tanto en Sonora. Entonces, si quieren, nos vamos a ir al lado. Bueno, dicen que nos vayamos a otro lado para dar respuestas a los cuestionamientos que no nos pueden dejar entrar a la reunión. La intención de nosotros es perjudicar lo que se está haciendo, el trabajo. Nada más nosotros lo que queremos es entregar el documento, si podemos cruzar algunas palabras con usted, referente a que hay alguien que nos está afectando y es Grupo México. Y en esta parte, pues, de que vean ustedes, de que hay una inconformidad, de que hay la gente, los que estamos aquí son la gente que hemos sufrido ese daño de parte del Grupo México. No es el fin de exhibirlos, no es el fin de causar un daño, o mucho menos obstruir el trabajo que ustedes vienen a realizar. Ok, excelente. Pues entonces nos retiramos y nos juntamos sin los diferentes cámaras, etc. y vamos a ir y platicamos un poquito más tranquilos. Me dice su nombre, por favor. Yo soy Tom Hike. De la Unos Derechos Humanos, pero no soy... Yo no pertenezco al Grupo de Trabajo de Empresas y Derechos Humanos. Eso es otra autoridad internacional que está ahora aquí presente y que es la razón que tantas personas vinieron aquí. Si ustedes quieren presentar su queja, no hay problema ninguno. Nosotros tenemos un mandato muy amplio y recibimos en nuestra oficina quejas cada día, sin problemas, y le damos la asesoría legal necesaria. Entonces, mi nombre es Tom Hike, pero yo no soy noticia. Y la noticia, con esa gente que está ahí adentro, el Grupo de Trabajo de Empresas y Derechos Humanos que viene a realizar su visita al país. Disculpe, ¿pero cuáles seleccionaron a los invitados? Yo no estoy aquí para presentar declaraciones públicas. Nosotros tenemos nuestros procedimientos, la agenda la planificamos conjuntamente con Cancillería, quien es quien invitó a este grupo que manejó la agenda, nosotros la hacemos con ellos y con los colegas de la asociación. ¿Cuántos son los del equipo de trabajo? Yo no voy a hacer declaraciones públicas, muchas gracias, por cualquier tipo de información que necesitan. Hay nuestro sitio web del Alto Comisionado de Naciones Unidas y Derechos Humanos. ¿Pero usted lo que quiere decir de la gente de aquí? Es un derecho de manifestarse también de la gente. Yo no voy a hacer más declaraciones, yo creo que he intentado de recibirles de manera respectuosa, ahora yo voy a recibir el documento que ellos nos dan y platicar de manera confidencial, privada, con ellos. Muchas gracias. Bueno, el señor Tom Hanks dijo que no iba a dar más declaraciones, más que podría recibir a unos cuantos que se lo pidieran, como el artículo de la criatura de Guayaki, los comunicadores, la privada. ¿Qué es lo que nos hizo responder? Para que quitenla, para que quitenla, manda, por petición. ¿Cuál es la intención de venir acá? ¿Qué se esperaba de esta reunión? Pues la intención de venir aquí es que reconozca nuestro problema que tenemos las autoridades y venimos a ver qué pueden hacer esta gente que viene por nosotros. ¿Se reunieron con ustedes allá en sus pueblos? No, nadie se reunió con ustedes. De esta gente, nadie se reunió con nosotros. Ahora hay una cosa. Tú sabes que nosotros tenemos un registro que tenemos de Frente Río Sonora. Nosotros tenemos la documentación aquí en la calle de luz. Y a nosotros no se nos reconoce por ningún lado ahora. Nosotros fuimos los primeros paleros en el problema este, en el movimiento. Y estamos siendo desconocidos. ¿Por qué? Porque están los grupos poder adentro allá. ¿Quién los administra? Parece que los administra Fernández Tufillo. Pareciera. Pareciera. Por lo que se ve, sí. Porque ellos solo no lo hubieran hecho. Y con el señor este que dice que se puede entrevistar, ¿no intentaron acercarse? Con este no. Ahora yo quisiera saber por qué tienen la iniciativa ellos. Si los del problema que han promovido esta situación más grande son los de la universidad, los abogados de la Universidad de Querú. ¿Y por qué no lo han tomado en cuenta? Esa gente aún la que viene a estar allá adentro, la doctora y los compañeros de ella. La doctora Reina Castro de Longoria. Esa debía estar allá adentro. Mucho con los compañeros de ella. Es la que ha promovido más esta situación. Y la están ignorando. ¿Pero por qué? ¿Marta Patricia no hay? ¿Dónde? ¿Marta Patricia no hay? No. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, pues este, ahí está. Ahí está la, la... Es lo que se está viviendo afuera aquí de Conocerio Hotel. Ahí hay más representación ya aquí. Muchas gracias. Sí, Jackie. Vamos a ver qué se dice por acá. Ahí está el... Toma, toma. 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 No, no. No, no. No, no. No, no quiere. No quiere, no quiere cámaras. Ya quiere lejesitos. Está bien, vamos a respetar eso. Están recibiendo un documento y están platicando con Sergio Tolano, con Antonio Navarregle, del personal y de los personas, donde los… ran los contactos mirée o en el cámara. ¿No quiere? Bueno. Si, las cosas están bien. Si. Este país donde todos los encuentros que deberían de ser públicos, incluso los de la gente, con la corte, con los de la ONU, con el sueldo. ¿Y la libertad de expresión, señores? ¡Ay, qué miedo, ¿no? ¡Qué miedo! Bueno, vamos a ver una breve pausa de esta transición. Así es como se ve. Así es como se ve esta tarde, el sábado, 13 de septiembre, donde hay personal de la ONU, la delegación, que vino a checar, que vino a regresar, que vino a tomar nota, que vino a levantar pronuncias y relaciones de derechos humanos de la empresa. Bueno, la autoridad y la seguridad del hotel, significando. Cabe señalar que allá están un par de cámaras. Me parece que por este lado no están las cámaras, no es que sean de ahí. Cabe señalar que la ubicación y la hora de esta reunión se manejó con mucho hermetismo por parte de un político. Mucho hermetismo. Se dieron varias únicas alzas para que la gente no se presentara. Sin embargo, tenía falta de... Se dieron cinco, se decían que eran dos, se decían que eran dos lados. Aquí es donde el personal de la ONU, el señor Rigorito de la ONU y el sindicato minero no quiere que se tome fotos, no se tome videos. Y ya está este señor tomando video mismo. Pero este sí está tomando video, a este sí lo deja, ¿no? A menos que nos está tomando unos otros. Pero ahí está, al frente. En fin, así las cosas en este México. Vamos a hacer una breve pausa. Probablemente volvamos acá según como se toman las cosas esta tarde. Volvamos. No.